¡Gol de la Argentina! No lo tocó Martín, solito le pegó Sebastián Apareció Blanco, tuvo su revancha, gana la Argentina 3 a 0 No tengo que decir, ¿no? Porque ya a esta altura, Haití de frente Si no se anima acá, ¿cómo lo voy a animar? Tío recontraliquidado, Fabio, me extraña, me extraña araña ¿Cuántos minutos el gol de Blanco? Tiró un 5 minutos, tiró un centro Blanco, le salió Como los centros de Toranzo del primer tiempo, ¿no? Le pegó de zurda a Blanco, que es derecho, el arquero no calculó bien La pelota tomó velocidad y se clavó por detrás suyo No hace falta que Palermo la toque tampoco, ¿ves? Palermo estaba ahí al toquecita ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Le dicen riñón de plástico al arquero ¿Por qué? No tiene cálculo ¡Qué lindo! ¡Argentino! Todos fueron con Palermo, todos fueron con Insaurralde Todos fueron con gols y apareció uno de los más chiquititos, muñeco Apareció Facundo Bertoglio Bertoglio por dos Gana Argentina 4 a 0 Dos goles de Facundo ¿Cómo lo gritó el Turco? ¡Mové! No vale por el grande T, ¿no? Porque lo tengo a Bertoglio en el grande T, qué pena Dos goles hizo Este telón en el bolsillo Mirá vos, ahí está la jugada Qué bien, distrajeron las marcas Cuatro argentinos, siete haitianos se fueron con ellos Le pegó con mucha categoría a Bertoglio Fíjese cómo domina la pelota y cómo le pega ¿Eh? Y el abrazo El abrazo de Maradona con Mancuso Digo, esto por la jugada preparada, ¿no? Sí, muy buena ¿Eh? Con un equipo nuevo en tan poco tiempo Claro, claro Bueno, ya los cartuchos a Gallito se le acabaron Ya me da lo mismo ¿El arquero qué le hizo? El arquero molesto con la defensa ¿Qué le hizo? ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias!